Hola, ¿qué tal Madridistas? ¿Cómo están? Bueno, vamos a traer un video nuevo para el canal el día de hoy con un poco de las noticias que quedaron pendientes de mencionar el día de ayer y sobre todo con lo que nos levantamos el día de hoy en cuanto a las portadas de Barcelona y que como les comenté el día de ayer vamos a comenzar a meternos un poquito en esa zona oscura, en ese mundo raro pero bueno, vamos a mencionarlos porque creo que es algo muy importante ya que trata sobre el jugador noruego y sobre cómo están comenzando a montar esto por aquellos lares bueno, pues vamos a empezar, no sin antes agradecerles a los que están viendo los videos a nuestro suscriptor, a los que están apoyándonos y por favor denle like, compartan y sigan teniendo esta gran labor con nosotros para crear esta gran comunidad blanca bueno, empezamos muy bien, pues como les comentaba chicos vamos también a empezar a comentar el tema de lo que se dio el día de ayer en el Benito Villamarín entre el derbi entre el Sevilla y el Betis lo que apareció ayer fue lamentable, de verdad se lanzó un objeto al jugador a Jordán y este tipo de conductas para mí en todo el fútbol, no solamente en el fútbol de España sino aquí en el fútbol de México que en muchas ocasiones también ha pasado y en lo personal me es más común verlo que por ejemplo allá en el viejo continente son conductas que de verdad me parecen lamentables esto en cualquier deporte, no solamente en el fútbol, me parece que hay que denunciarlo es algo que no tiene que volver a pasar nunca por lo que los jugadores no tienen que pasar y sobre todo que se tiene que tener conciencia los aficionados, la gente, los que asistimos a un estadio tenemos que tener conciencia de lo que puede llegar a pasar de las consecuencias que tiene que traer esto la verdad ahorita las consecuencias no fueron muchas fueron un palo de PVC lo que me parece que fue lo que se arrojó pero que hubiera pasado si hubiera sido una botella de vidrio que hubiera pasado si hubiera sido un objeto metálico estuviéramos hablando de consecuencias mayores y que a mi parecer siempre tienen que ser denunciables es por eso que lo comento y la verdad me parece algo totalmente indetestable este tipo de, ni siquiera puedo llamarnos aficionados de pseudo aficionados, no sé son locos en esas palabras no tienen por qué volver a asistir a un estadio de fútbol no tienen por qué arruinarnos nuestro hermoso deporte y creo que hay que condenar todo este tipo de acciones al parecer el día de ayer ya se encontró responsable me parece importante mencionar que se tiene que tener una multa económica ejemplar para que nunca más vuelva a pasar y que bueno, se tenga un antecedente de todo esto en ese sentido es lo que quería comentar respecto a lo que sucedió pero también me parece importante comentar lo que sucedió después después de que alaventaron el objeto Jordán va al banco del Sevilla habla con Lopetegui, con el equipo en sí y me parece que las acciones o lo que viene después de todo esto también es igual denunciable de lo que pasa no tanto, no quiero decir que estoy comparando las dos acciones pero no me parece tampoco juego limpio lo que pasa después esto de que se sentía bien, se podía renovar todo el Betis venía a anotar este gol que le daba y levantaba la moral y de repente se tiene que suspender porque misteriosamente le da unos mareos parece que no está bien el jugador no voy a dudar porque yo no estoy ahí yo no soy doctor también para estar determinando qué es lo que pasó pero es muy sospechoso, no me puede negar lo que pasó y lo que sucedió después de esto y de que fue al banco entonces bueno, también me parece igual de denunciable en este caso para poder tomarlo en cuenta bien, eso en cuanto a lo que se dio en el derbi ahora, tenemos las portadas de esta prensa catalana que bien, no vamos a hacer análisis de portadas como nuestro buenquillo pero como les comenté, vamos a ir metiéndonos a este mundo raro de zona culé y bueno, es para destacar porque por ejemplo, Mundo Deportivo nos cuenta el Greg Noruego anunciará su futuro en breve y si deja del Dortmund, el Barça irá por todo con él los Belgranas pelearán con City, United y PSG pero no contra el Madrid que no quiere pujar por él ellos descartan al Madrid ellos son quienes mandan y bueno, aquí parece que le dijeron a Florentino tú no vas y Florentino pues obediente dice yo no voy yo no voy porque no Mundo Deportivo me dijo ellos no van por Haaland pues no vamos por Haaland dice a la decisión perfecto pues dice gran tráfico completo de los 78 goles de Erling en sus 77 partidos de Alemania los números brutales luego nos comentan que la batalla por la final de la Supercopa entre Atlético de Madrid y nuestro Real Madrid la Copa del Rey el Betis Sevilla suspendido por lanzamiento de objetos Mallorca y Rayo eliminan al Español y al Girona perfecto bueno, eso en cuanto a lo que nos completa a nosotros y por este lado en Sport nos comentan el Athletic quiere tumbar al Madrid eso es la parte de arriba pero vámonos con lo demás guerra final por Haaland el Barça sabe que Florentino Pérez ha lanzado una poderosa ofensiva por el delantero noruego con una oferta millonaria aquí si nos dicen que Florentino va por una oferta millonaria no se pusieron de acuerdo con sus amiguitos de mundo deportivo y ellos dicen no, nosotros nosotros queremos que el Madrid si va por todo por el noruego nosotros si lo comentamos el club bragorana tiene listo su plan financiero para convencer al jugador que ve con muy buenos ojos jugar en España y lo ha dicho a él le encantaría jugar en España digo en ese sentido no se ha no se ha ocultado pero yo creo que no 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 en un en un cuadro en un en un club con colores bragoranas va a ser en un en un escudito en un escudito blanco en un en un club que tiene el escudito blanco colores azul amarillo a un naranjito por ahí no creo que en el otro vale entonces nos comentan también lo que pasó en el en el Benito Millamarín con el con el objeto que se que se con el que se agredió Jordán y un flujo español tira la copa como ya lo comentamos Coutinho debuta a lo grande y da el empate al Aston Villa con un gol en ese sentido también hay que mencionar que cualquier jugador que sale del Barcelona que estaba ahí en un limbo futbolístico sale y ya ya es pele nuevamente bueno no no es pele pero recupera un rendimiento aquí hay que analizar por qué no nos competan nosotros en ese sentido ellos ya tendrán su análisis de por qué está pasando esto pero bueno como ven uno no se ponen de acuerdo son son medios muy afines a lo que es el el Barcelona y parece que están que están peleados en cuanto a esta discusión y una discusión que me parece importante por un lado Spor nos dice que sí que el Madrid está metido de lleno en toda esta en toda esta carrera por el noruego y luego nos nos comenta mundo deportivo que nanay que que Florentino que le dijeron a Florentino tú no vas y Florentino pues lo acató Florentino dijo no yo no voy por mí quédense con el noruego no entonces me parece muy chistoso de verdad esto pero bueno ustedes saquen sus conclusiones y también voy a complementar todo esto con haciéndome eco de lo que sacó el día de hoy Ramón en su video y que me parece súper interesante de verdad nos estaba nos estaba diciendo el buen nuestro buen Ramón Álvarez de Mon en un video con Andrés Martínez que todo esto de Haaland se tiene que decidir a partir del 24 de enero ¿vale? que es un periodo que en el que el Dormundi ha visto que se puede que se puede decidir porque hay un parón hay un este hay un estado digamos de calma en el cual se puede llegar a planificar esta reunión a decidir que es lo que va a pasar y que el noruego anuncie finalmente al al club amarillo que es lo que lo que quiere hacer para la siguiente temporada porque ellos como sabemos un club alemán serio en este sentido siempre planifican correctamente la temporada desde desde un principio o lo o desde el la mayor cantidad de tiempo que tengan posible ¿vale? en ese sentido es lo que es lo que nos decía el buen Ramón junto con Andrés Martínez y bueno también nos mencionaban sobre la cláusula de salida que es 75 millones que solamente es una base para lo que se va lo que se va a subastar digamos este este fichaje que se puede ir hasta los 180 millones de euros y y bueno también nos hablan un poco sobre la la mesura que tiene que tiene el Real Madrid y en ese sentido yo comparto esto que está que está pasando porque si bien la prensa internacional por así decirlo los diferentes agentes externos en lo que respecta a la operación del noruego dan muy muy por favorito al Madrid o han dicho el interés del que tiene nuestro club blanco por el por el atacante bien nos han nos han también dicho por la bueno nos hemos enterado por parte de estos de estos youtube bien chicos pues se cortó el video no sé qué le pasó al celular en ese sentido y bueno nada más era el pequeño corte y estaba externando creo mi opinión sobre que el club creo que está mesonando un poco la información sobre sobre el noruego aprendimos un poco sobre lo que pasó el verano pasado con Mbappé que ya prácticamente lo teníamos todos por asegurado incluso periodistas muy importantes como José Félix Díaz ya habían dado la noticia del francés pero pero se tuvo este este infortunio con el con que no contábamos con esta con esto que hizo el Paris Saint Germain y yo creo que por eso está mencionando un poco todo lo que está sucediendo alrededor del del noruego vale en ese sentido solamente quería comentar eso también importante destacar que el que ya ya ha rechazado ofertas por ejemplo del Chelsea y que próximamente habrá una oferta importante del del Manchester City que que yo creo que si el noruego rechaza este este tipo de ofertas tenemos muy grandes posibilidades de hacernos con con sus servicios no pero bueno esa es mi opinión y terminamos este video para para agradecerles la la enorme enorme apoyo que estamos teniendo que se sigan suscribiendo por favor compartan los videos denle like activen la campanita para que sigamos creciendo esta gran familia blanca y bueno en un momento más sale el el previo de esta final por la supercopa de de España que espero nos llevemos y sin más a la Madrid 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 o a la Madrid a la Madrid